Tiempo de cuaresma, jueves después de ceniza, hora intermedia tercia, Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno. Amigo de los hombres, Jesucristo, tú solo das sentido a nuestra historia y con los ojos fijos al futuro la iglesia vive fiel a tu memoria. Este tiempo de ayuno te presenta de nosotros la parte más oscura y tus manos esclavadas al madero nos devuelven tu paz y tu ternura. A lo largo del día no nos dejes, no nos falte la luz de tu mirada, llena de amor los pasos que caminan de este mundo a la luz de tu alborada. Amén. Antífona. Han llegado los días de penitencia. Expiemos nuestros pecados. Salvaremos nuestras almas. Salmo 119. En mi aflicción llamé al Señor y Él me respondió. ¡Líbrame, Señor, de los labios mentirosos de la lengua traidora! ¿Qué te va a dar o a mandarte, Dios, lengua traidora? ¡Flechas de arquero afiladas con ascuas de retama! ¡Ay de mí, desterrado en Masac, acampado en Cadar! Demasiado llevo viviendo con los que odian la paz. Cuando yo digo paz, ellos dicen guerra, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 120. Salmo 120. Levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. No permitirá que resbale tu pie. Tu guardián no duerme. No duerme ni reposa el guardián de Israel. El Señor te guarda, su sombra está a tu derecha. De día el sol no te hará daño ni la luna de noche. El Señor te guarda de todo mal. Él guarda tu alma. El Señor guarda tus entradas y salidas ahora y por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 121. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor, según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia en el palacio de David. Desead la paz a Jerusalén. Vivan seguro los que te aman. Allá paz dentro de tus muros, seguridad en tus palacios. Por mis hermanos y compañeros voy a decir la paz contigo. Por la casa del Señor nuestro Dios, te deseo todo bien. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Han llegado los días de penitencia. Espiemos nuestros pecados y salvaremos nuestras almas. Lectura del libro de Isaías Buscad al Señor mientras se le puede encontrar. Invocadlo mientras está cerca. Que el malvado abandone su camino y el criminal sus planes. Que regrese al Señor y él tendrá piedad. Nuestro Dios que es rico en perdón. Señor, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. Oremos. Tu gracia, Señor, inspire nuestras acciones. Las sostenga y acompañe para que todo nuestro trabajo, cual es mal, brote de ti como una fuente y a ti tienda como a un fin. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.